bueno vamos vamos a aplicar más o menos ayer ayer con este la dispositivo de guina el grande pero claro no está terminado del top no está terminado del top pero ni quemado lo que pasa es que a mí me encanta pica me encanta picar personas a lo que son los los malos me entendéis porque cuando digo voy a hacer tal cosa no sé qué es lo que pasa pero siempre hay movimiento empiezan a fumigar se ve como una onda de frecuencia nos atraviesa como un ataque de estos escalares nos atraviesa como total lo conecte la conecte no hacen como apaño como apaño ya vico con la malla con la malla de un cable de hecho de ahí se me ha ido el nombre con un coaxial no creo que es el cable este de las antenas con la malla esa que lleva alrededor de la funda de lleva el plástico exterior no la funda anterior luego la malla esa que es de de aluminio me parece a mí que si de aluminio creo que digo bueno bueno luego lleva la otra capa de plástico blanco y luego dentro del top lleva lo que es el filamento el hilo de cobre no entonces de haber pelado un cable de eso tenía la malla la malla por aquí y digo vamos a aprovechar la vamos a vamos a cogerla porque como lo hice todo tan rápido porque al final casi se me hacía de noche digo las quiero poner las quiero poner para ver para ver qué qué hace a ver sin terminar ni nada de eso pero a ver qué hace a ver si hay algún cambio no y piqué un día antes piqué total bueno piqué al personal me refiero a los malos no entonces lo conecte llevaban llevaban todo el puto día fumigando bueno todo el puto llevaban tres días me parece a mí fumigando o algo así sin parar en día no sé día no sería no sé total que lo puse ya era bastante tarde las ocho y media las ocho y media creo que eran o por ahí la alimenta lo coloco está aquello lo otro bueno empezó empezó a verse cuando puse la el dispositivo la máquina la puse al lado del club bache empezó a ver si un cambio a verse un cambio a ver lo tengo lo tengo grabado pero yo no notaba el cambio porque porque llevaba todo el día mirándolo no entonces noté el cambio que había no mucho no mucho cambio pero hay que tener en cuenta que tampoco estaba terminado entonces la coloqué le hice el apaño de coger la malla esa se la puse luego con otro cable esa se la malla se la puse en el positivo sea en la pirar que gira hacia la derecha la que la que extrae la que recolecta la energía que viene desde los soles no desde los astros no entonces la otra le puse un cable un cable le conecte la tierra pero esa tierra está fatal ese cable de tierra un cable fino tiene una pinza una pinzita no de esta de cocodrilo pero oxidad super oxidad porque ese cable lleva años no puesto en el club a tener la toma de tierra que tiene el club a ti que si se va a mejorar por supuesto que va a mejorar los efectos del club a te no pero ya de por sí los efectos que tiene son alucinantes muchas veces si con el mismo cable ese de tierra entonces será con este debajo a lo que es la espiral que gira hacia la izquierda y le saqué un cable no recuerdo con un alargado que tenía con y los alicates corte le corte el ensufe macho y el ensufe hembra se lo corte ha ido el tirón pa 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 empecé a pelarlo ahora me como era tan fino se me se me entró de lado en los alicates esto de pelano de pelar cable y me cortó uno de los cables bueno total al final conseguí saca de los dos cables de los dos filamentos lo que tenía lo conseguí con esta la garrena agarrado ahí dándole es haciéndole un nudo en lo que es el extremo de la espiral de abajo no hay de la de la de arriba entonces lo conecte lo agarré le di vuelta a lo que es uno de los codos que tiene donde van las mangueras están no la la comas está que lleva que va al bidón al club este debido ahí le di una vuelta la puse de 33 para un para un polo y 3 a otro polo luego esta vez pues total al final lo dejé en uno de los en uno de la de los tubos eso de los tubos cortitos donde van con esta la la manguera la goma y y el otro con este a otro y y lo empecé a mirar los cielos y empecé a notar un cambio la vez lo tengo grabado a simple vista se veía se veía el cambio pero luego grabándolo en la en el móvil no se distinguía tanto no pero bueno yo yo seguí los aviones pasando empezaron a pasar a pasar de ame el que va midiendo haciendo mediciones la avioneta luego pasó uno fumigando me hicieron una una aquí atrás o sea para meter un ataque escalar a mí este total que al final ya cuando se estaba haciendo de noche cogí el armato que no veo a mí va a caer por la escalera y todo subiendo lo porque la escalera ni tiene balandilla ni nada de yo no sé cómo tuve cojones de poner las escaleras ahí eso piso un quintal y las puse sola sola hoy sola hay sola la la puse solo y la puse solo la escalera puesta esta puesta encima de un ropero de un armario hecho de obra con el techo de 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 gran formato con un gran formato que esto tiene un hundeo de grosso ahí ahí me tengo yo la escalera de yo no sé cuántos kilos apoyado no total lo subí para arriba luego con este luego ya cogí cuando se iba haciendo de noche lo desconecté lo metí en el lavadero de arriba que estuve toda la tarde pasando un calor que te cagas recogiendo un poco la azotea que nunca la recojo que soy muy perro para eso no perro sino que siempre estoy liado con otro tema total que lo metía en el de esto lo desconecté lo metí en el lavadero y le puse los los tres satelitales en los tres satélites los tres tubos que le pongo que se queda abierto no en los tubitos que hay fuera alrededor de el club arte que se ve en los vídeos del cañón total le puse eso y se fue viendo cierto cambio se fue viendo cierto cambio luego por la noche todavía estaban fumigando no y a las cuatro por ahí cogí y subí para arriba a las cuatro de la mañana cogí y subí para arriba y y miré los cielos y estaba había un pedazo de luna y ahora justo debajo de la luna una nube larga pero era una nube que estaban medio medio transformada en por pero por el resto de los cielos no se veía nada porque como alumbraba tanto la luna pues se veía perfectamente no entonces digo vale vale parece que había un efecto por lo menos ha eliminado muchísimos químicos a lo mejor en parte por lo por la máquina por el dispositivo de guina y también con el club arte cuando le pongo los tres tubos eso a los lados no los tres tubos de acero inoxidable que estos son mortales lo que pasa es que empiezan demasiado entonces al otro al siguiente día hoy esta mañana cuando me levanto voy a sacar los perros todo el cielo fumigado todo el cielo fumigado también creo que creo recordar que lo grabado entonces cogí y bueno fue pasando la mañana esto aquello lo otro y sobre las 12 las 11 y media o casi a las 12 por ahí tenía un botecito con sal sal gruesa de esta de sal marina no y digo vamos a echárselo vamos a echárselo por cierto el agua del clobache de hervidón se queda súper limpia lo que pasa es que claro se va almacenando un poco de la la mierda se va almacenando debajo y tengo que volver a limpiarla cuando bueno así por lo menos un mes que no le cambio el agua al bidón y antes lo cambiaba casi toda la semana pero ahora llevo casi un mes me parece a mí que no le cambio el agua una vez que la puta polla otra vez no total le eche la sal mira eso fue mortal eso fue mortal porque empezó a eliminarse subí diez minutos después y mire los cielos lo grabé voy a ir incluyendo los en el vídeo total grabé los cielos y ya se iba notando el cambio se iba notando el cambio seguían fumigando tira empezaron a tirar estela aquí detrás total ya me fui a currar y y cuando y cuando podía salir a lo mejor para lo que sea no pues miraba los cielos y eso era alucinante eso era alucinante no hacía el flamazo casi ayer por supuesto y estaba en hacía como un airecito fresquito no pero mira los químicos desapareciendo 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 estaban desapareciendo casi todo luego iba pasando la tarde fuimos a a merenda no en la hora de en el trabajo no y ya los cielos estaban súper limpio mira yo súper orgulloso total que al final todo el cielo toda habla por lo menos la parte está de morón al mediodía al mediodía cogió y cuando conforme se iba limpiando los químicos no y y fui al servicio no fui al servicio le sé un vistazo a los cielos y ahí había una poca de nube redondita habían empezado a salir las nubes dor las nubes por ya no positiva orgón total vamos a aplicar eso de de dor y por lo estoy harto de explicarlo no pero hay que explicarlo porque siempre se une gente nueva que lo tiene que conocer dor deas orgón o sea orgón muerto eso es cuando fumigan cuando se ve esa especie de niebla sucia cuando el cielo está sucio cuando los cielos están cargados como de oranur porque creo que también nos tiran oranur eso es como con una partícula por ejemplo wii han rey descubrió eso porque meteron una partícula de radio en un acumulado de orgón creyendo pensando en zonas como shennovi y demás para eliminar la radiación no entonces creó un efecto contrario en vez de en vez de acumular el orgón multiplicar el orgón adentro de la caja del acumulador orgónico lo que hizo fue expulsar 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 la radioactividad y y cogió y se creó como una especie de cúpula de de energía muerta alrededor de la zona de donde estaban haciendo el experimento no luego los ratones que tenían allí para de estos de laboratorio no empezaron empezaron a creo recordar que algunos murieron con leucemia no le empezaba a aparecer leucemia y luego la los troncos de los árboles empezaban a secarse las rocas empezaron como a desintegrarse no entonces a eso le llamó oranur no lo puedo explicar porque no me acuerdo ahora mismo lo que significaba oranur or de orgón hora no recuerdo bueno total que empezó ese fue extendiendo se fue extendiendo la la cúpula esa de muerte porque es una cúpula de muerte y muchos de los que estaban allí no podían aguantar más era como agobiante era total que el oranur ese creo que nos lo tiran y es cuando decimos tenemos un cielo metálico creo en creo que puede ser los cielos metálicos creo que pueden ser oranur que nos tiran o sea malísimo son malos es como yo explico siempre los de arriba no están criados como nosotros a mí cuando me dice me pregunta a la gente pero qué razón tiene que son pesados que son pesados hay que decirlo son pesados de los cojones que pesados son la gente así y que son borrego 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 en de verdad me dan pena pero que me dan dan coraje cojones que son muy pesados y luego se creen que se van a cachondear de uno cuando uno se podía cachondear de ellos tranquilamente porque es que hacen barbaridades total cuando me pregunta alguien y qué razones tienen para fumigarnos y qué razones tienen para acertar vamos a ver que ellos están criados están educados desde pequeñitos desde niños por ejemplo los hijos de muchos de los famosos ya desde de pequeños vamos jugando el vídeo este ya lo mejor canal desde pequeño ya le enseñan el tema de la pedofilia hacen orgías con gente que los niños bueno da igual da igual ellos están criados de otra manera distinta a nosotros entonces no tienen por qué tener nuestra empatía o apatía o como se llame eso no no tienen por qué querer a los demás ellos sólo quieren poder poder ya está nada más quieren poder dominar a todos los demás y que todos los demás sea suyo total cuando me preguntan eso y que no comprenden hay mucha gente que no llega a comprenderlo porque no llegan a asimilarlo que esa gente están criados de otra manera distintas a nosotros nosotros tenemos unos pensamientos y ellos tienen otros eso es lo que hay que entender que esa gente tienen otros pensamientos y nosotros otros entonces no porque tú al que está escuchándome porque tú pienses crea que es malo hacerle daño a los demás ellos de arriba están criados a base de violaciones de de maltrato de orgía con su familia con gente con desconocidos no nos no tienen no tienen la capacidad de sentir que tenemos nosotros de sentir pena por los demás y demás no sé si me si me he explicado bien total cuando me dicen eso sólo hay que comprender cuando me preguntan eso sólo hay que comprender que ellos están enseñados desde niños en otros temas distintos distintos a los nuestros así que con eso se debería de comprender aunque claro es tan difícil es como explicarle que un bozal te está creando hipoxia y que con la hipoxia te falta oxígeno que es lo que oxida la porquería del cuerpo y entonces debilita tu cuerpo la gente cree que por usar un voz a estás protegiendo a los demás cuando en realidad estás dándole a los demás una visión terrorífica no está en está enseñándole a los demás el borreguismo lo vamos a decir así y más a los niños sobre todo a los niños que están criados desde que se creó la plan de mi a los votos unirán la palabra seguro total esos niños que están creados así le han creado hay que están creados que están que han nacido viendo a todo el mundo con un bozal esos niños tienen un trauma que eso va a hacer muchos años hasta que se le quite si se le quita a mucho tenerlo en cuenta en borregos payados tenerlo en cuenta es que hay que decirle así que estáis más criando a vuestros hijos y a los de los demás y estáis dando un mal ejemplo un mal ejemplo muy mal ejemplo yo me acuerdo cuando se casondeaban de los chinos por llevar bozas pues ahora estáis ustedes igual y no os dais cuenta de que os está faltando los cienos que con la falta de cienos ya entran las enfermedades enterarse total ya me he perdido vamos ahí a lo que voy porque estas estas cosas hay que explicarlo no entonces a ver si a ver si cojo el hilo de por donde estaba aplicando porque yo me llega a charlar y salto de una cosa otra 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 hay mucha información es mucha información y entonces me va viniendo de una de algo que esté explicando me va viniendo otra información que la digo me va viniendo otra que lo digo una vez y así pues voy explicando un poco las cosas como a lo loco pero en realidad tiene su sentido sólo tenemos que comprender y reunificar unificarlo todo unificarlo todo para ver cómo hay razones para que esa gente hagan eso y aquí y hay razones para que nosotros estemos bien jodidos por culpa de eso de esos pensamientos continuemos entonces al final empezaron las nubes gorditas a mediodía luego la ya se fueron eliminando pero los cielos se fueron quedando más o menos limpio no limpio al cien por cien no y ahora mismo hay unos cielos llenos de estrellas alucinante hace un frío que te cagan aceite la de frío total todo esto cuando dije cuando dije que esto va a ser demasiado largo el vídeo entonces no voy a incluir ninguno de este lo voy a subir haciendo el tiro cuando dije que iba a despertar a la bestia esta parte de aquí esto desde aquí esto era increíble como evaporaban todo esto colega así subí una captura al calalegro donde digo me tienen me tienen castigado me tienen acosado así yo sabes que es que me gusta picar porque habían hecho aquí como una especie de de línea de frecuencia y aquí otra especie de línea de frecuencia en el centro por dios pues toda esta mierda de aquí la fueron encaminando todo esto por aquí y fue entrando todo por aquí por aquí y llegó hasta por aquí arriba creo no total que ya cuando puse las máquinas esto aquello lo otro pues se fue limpiando se fue limpiando se fue limpiando se fue limpiando vale entonces vamos ya a la hora ahora lo que he visto en los radares no como ya había muchísimo menos químicos químicos porque al echarle el agua al agua el sal de la sal le sé una botella de medio litro que estaba llena de sal gruesa pues se la echa dentro del agua del bidón eso crea conductividad más conductividad en el agua no y hace que el clubaste sea más potente es que las cosas más simples hace que un clubaste sea más potente enróllale unos cables girando hacia la izquierda en cada tubo y los conecta con resina a la base de la orgonita enróllale una goma a todos los tubos una goma de esta de agua y le metes una bomba y hace que corra el agua girando hacia la izquierda o si quiere eliminar químico le conecta la la bomba se la conecta a la parte de arriba de la goma y ya gira hacia la derecha y absorbe no hay cualquier tontería puede hacer que aumente un clubaste incluso incluso ponerle una orgonita encima ya está multiplicando bueno multiplicando no aumentando la potencia de un club arte no total desde esta zona de aquí yo veía los cielos limpios las nuevecitas redondea y ahora le voy a dar play no me voy a enrollar más porque no sé cuánto tiempo llevo de vídeo pero le vamos a dar play ya y vamos a ir tiros a ellos le doy al play vamos a fijarnos esta parte de aquí morta morta pero están metiendo traya desde aquí y para acá a ver vamos a darle hostia que tenía que cargar mira mira veis veis yo es que yo digo desde madrid hasta rabat colega siempre digo eso y mis clubes se unen con los de mis socios y luego se unen con otros más porque los clubes se unen y si hay intenciones mira mira el electromagnetismo este si hay intención se aumenta esa esa conexión entre la gente incluso con mi club arte bueno mi club arte el club arte que que regalé para acá para murcia se une 7 si mi amiga de aquí de murcia le mete caña mi club arte da caña y el de mi socio da caña y si yo le meto caña el de mi socio da caña y el de ella da caña y si y si mi socio mete caña mi club arte mete caña y el de ella mete caña porque están conectados los tres la bueno los tres lo que tiene él y lo que es lo que mi club arte de aquí que ha estado mucho tiempo al lado de mi club arte conectado y se crea una conexión colega y lo vemos aquí es alucinante pero fijaros cómo va van arrancándolo todo veis lo van arrancando todo mirar cómo llega estas ondas para acá y la y esta parte de aquí que está súper natural y ya va entrando por aquí los químicos los químicos los bueno los químicos la la frecuencia la frecuencia mirar este radar de aquí esto veis cómo ha explotado para afuera esto como la humedad va 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 acogiendo forma por aquí pero radares 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 angelito el infierno en la tierra diseño es que eso así es que así exactamente mira fuchal miras que marca miras que mal que eso hay usted me ha dado un tic nervioso el cuello colega hay que más de un tic nervioso eso es de la mierda de los químicos ahora voy a tomar un poquito de de clorito de sodio no hipoclorito habéis visto como ha pulsado como ha pulsado algo en esa y clorito de sodio no es lo mismo que hipoclorito que elegía borrego callarse ya con tantas tonterías cojones que cuando me decías que tú bebes leía pero te ha visto un puto bote de de mms alguna vez de clorito de sodio te ha visto un puto bote de eso para que me diga que eso elegía venga ya hombre bebe tú hipoclorito cojones yo no voy a beber hipoclorito ni me voy a poner bozar en el trabajo sí pues no pelea pero que están colgados que han perdido la capacidad de pensar por sí mismo eso es lo que le pasa a la gente mira esto todo descuartizado y eso niebla morroco morroco es morro morro morroco morro morroco miran eh ay miran mira esto bueno me he enrollado y al final el objetivo lo que quería explicar ya no me acuerdo no me acuerdo colegui vamos a darle para afuera y vamos a echarle un vistazo a esto a los cielos por cierto otra cosa pero te vamos a ver cómo está la punta delgada hackeado hackeado a tope hackeado colegui hackeado entre éste y éste e interfiere en toda esta zona de aquí toda esta zona de aquí a ver vamos a alejarlo un poco hay un montón de natural pero descuartizado pero que sale natural de la tierra cuando la tierra suelta energía natural porque la tierra está bien la mucha gente se cree que que todo esto de de la modificación que habéis visto el pulso es de los pulso de la modificación climática desestabiliza la tierra y la va a dejar desestabilizar pero yo sinceramente creo que la tierra sola si se cortase el tema de la de la ingeniería climática la tierra sola en una semana o dos semanas en una semana ya estaba estabilizada en días ya estaba estabilizada luego ya están los bosques los que esos días se tienen que volver a a a normalizar no la vida se tiene que volver a a normalizar no pero se tiene que quitar se tiene que quitar la ingeniería para que la tierra sola se vuelva a restaurar porque todo se restaura todo se restaura siempre 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 a no ser que esté interferido wow como meten los pulsos esto me pica hasta la garganta a ver wow 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 pero 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 esto veis esto no es natural por supuesto no es no es natural porque la natural es circular y no creando líneas rectas a ver a ver vamos a ver todo aquí ahora que lo ha visto wow 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 qué es que eso que me movimientos es de a ver a ver mira mira lo natural a colega lo natural yo es que es como una especie a ver que viene desde aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hace eso ahí? Vamos a ponerlo de más lejos. A ver. Ahora. Vas a ralentizar. Joder. No sé, no sé, no tengo ni idea. Bueno. Dios, natural, pero descuartizado, ¿no? Natural, pero descuartizado. Uy. Uy. Uy, uy. Tranguea de cámara aquí. Tranguea de cámara. Oye, Tronquís. ¿Qué hay ahí? A ver, vamos a ponerlo en el otro modo. Venga, vamos allá. A ver. Bueno, me... Habéis mirado, se ha cargado rápido, colegui. A ver, a ver. Vamos a ver esta parte de aquí primero. Vamos a hacerle... Vamos a darle una vueltecita por la tierra. El más interno de qué. Ahí está. Aquí está, Sole, que me está poniendo la cabeza en la boca. Que estoy hablando con la gente. Lo ve a la gente metida en el micrófono. Mira, 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 mira. ¿Por qué te me ha puesto la perla con los hocicos en la boca? Porque lo que quiere es que le hagan... Creo que me la coma beso. Creo que me la coma beso. Si vieseis la cara que pone... Quita. Venga, baja. Sigue, sigue esto como hay... Uy, pipipipipipi. Los abanicos, qué bonitos los abanicos. Venga, una vueltecita rápida y ya corto porque me he enrollado explicándolo de antes. Venga, una vueltecita. Pimba, pimba, pimba. Mira, mira qué metralleta. Mira qué metralleta. No, esos son los focos de la M1. La M1 era una discoteca de verano que había aquí que tenía un foco. Mira. Sigue, así lo vamos a dejar. Pimba, 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 pimba. Pimba, 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 pimba. ¡Guau! Dios mío, qué corgaera que tienen los colegas. Otra cosa, otra cosa. ¡Eh! Metralla. Dios mío, qué línea recta más natural. Mira, mira, todo un círculo todo, ¿no? ¿Veis? Ah, bueno, este radar, colega, que es inmenso. ¡Dios! ¡Qué locura! A ver, a ver... ¡Uy! Todo descuartizado, colega, todo descuartizado. Espérate que me perdió. Ah, vale, vale. ¡Uy! Mirad, mirad qué alegría me da a mí esto. Mirad. ¿Os acordáis de este? Pim, 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 que me daba caña, 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 caña. ¡No está! Lleva una semana sin dar metralla. ¡Qué felicidad! Así me noto yo que no tengo tantos dolores, ni tanta tristeza, colega. Mirad cómo revientan. Ahora, este, este hay que meterle fuego. Oye, ¿qué me ve por ahí cerca? Por favor, acercarse un momento. Le metéis un meserito con unas cuantas de maderita. ¡Oh! ¡Qué candelita más buena con el fresquito que hace ahora! Venga, anda, acercarse a alguno. Enrollarse. Enrollarse, por fin. Enrollarse, que es por nosotros. Mirad el de Cataluña, el de Barcelona. Dios mío. Bueno, venga, me voy a cortar ya de tanto rollo. Y... 3, 2, 1. ¡Pim! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!